En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso aprobó modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios a fin de dotar de mayor certeza al padrón vehicular en la entidad. Asimismo, aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para dar legalidad y certeza jurídica a los actos de instalación y apertura de los trabajos legislativos y remover los impedimentos legales con el objetivo de que el curso de la legislatura avance sin demora. Finalmente, avaló modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato a efecto de consolidar la competencia de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en materia de mejora regulatoria. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo